Tiene nueva pareja. ¿Ya? Sí. Es el profesor de Tango. ¿Ella sabe que él existe? ¡Aaah! No parece que le esté dando clase. Un elenco magistral. Antonio Grimao, Víctor Laplaz, Osvaldo Lator, Rony Serrano. En una comedia para reír y emocionarse. Rotos de Amor. Sábado 28 de mayo, 20.30 horas. Teatro La Rosa. Sibony 916. Venta de entradas en Einstein. Mitre 933 Campana. Y por Platea 1 Tickets.